Ustedes saben, ustedes saben que la justicia está, porque están destapando hoy ya todo el tiempo, y estuvo el sonado caso de Solange, la misteriosa mujer que fue acusada de un montón de crímenes. Bueno, ustedes saben que ha sido escarcelada, está en libertad, y ella, acosada por el periodismo, nos ha elegido a nosotros, porque sabemos que Fanny Mandelbaum fue a joderla. Pero ella no le quiso hablar, y está con nosotros, Solange. Muchas gracias. Estamos aplaudiendo en usted. No la aplaudimos como una estrella, sino que aplaudimos en usted el triunfo de la justicia. Bueno, yo quería agradecerte muchísimo a vos, Edith, porque es la única periodista que confío, la única que me tiró buena onda con todo este drama que yo viví. ¿Las pasaste negras? Las pasé negras, de todos colores, ha sido terrible lo que me ha pasado, no se lo decía a nadie, yo lo que quiero es justicia. Porque en un momento todo el mundo decía, es una perra, ella tiene la culpa, ella indujo toda esta cosa, y de golpe la justicia... No, 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 perra sería lo de menos. Sí, se dijeron de todo. Bueno, yo dije perra porque acá estamos de la... Ya que es un medio público que no podemos decir muchas cosas, pero perra, digamos, tendría que ser un sinónimo. Es muy feo que a una persona decente, que nunca hizo nada, porque yo nunca tuve ni un sí, ni un no con la justicia, ni nada, tengo amigos decentes, tengo una familia modelo, que le pase... No llores, te pedimos que no llores, porque sabemos que te has emocionado. No voy a llorar. ¿Te has emocionado mucho? No voy a llorar. Señores, le pido un poquito de respeto. No, porque hay fotos, hay toda la revista Gente que te hizo todo, que te siguió 24 horas del día, adentro del juzgado, que te agarró realmente en posiciones terribles. Pero ahora estoy medicada. Estás medicada. Así que yo te pedía también que no me recuerdes mucho todo esto. Nos acompañamos, señor director, que nos vamos a sentar. No, no te recordamos nada. Queremos refrescar un poco cómo fue que te viste implicada en todo este tema. A cambio para algún lado... No, vos hablá conmigo que tenés... No, 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 porque es muy desesperante, ya te digo, una persona de bien como soy yo. He sido toda mi vida una persona de trabajo, con mucho dinero, por supuesto, porque no lo voy a negar, pero pareciera que es pecado tener dinero. ¿Vos ya eras adinerada? Porque se dijo que vos robaste todo esto. No, robar... no he robado así directamente a mano armada, por ejemplo. Además, lo que sí te puedo decir, en este sistema de leyes y de cuestiones de la DGI, algo he robado como hemos robado todos. No, pero esto es valor, hay que tener valor de decirlo, claro. Dejen de robar, dejen de robar. Dejen de robar al país y de hacer todas las chanchullas que están haciendo. Ahora, todo lo que el otro que te implicaron a vos, que dijeron que eras culpable, que casi de asesina, te decía. Sí, 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 sí. Bueno, todo comenzó con la foto esta del testículo de Neustadt. Que resulta que yo soy muy amiga de la dueña de esta casa quinta donde se sacó la foto. Y entonces yo, alegre como he sido siempre, divertida, una señora de la cosa social, de la noche, se me ocurrió mostrarle la foto a Silvina H. Dieck. Ella, no sé cómo, y esto lo estoy diciendo, son cosas fuertes las que estoy diciendo. Primicia, primicia. Primicia total, ella, no sé cómo, la cosa derivó en la publicación de la foto. Claro. Pero, ¿por qué el juicio era por vos por corrupción? Porque habías mostrado esa foto que era terrible. ¿Por qué se te hizo como culpable a vos de eso? No, lo que pasó también fue que un día, luego de esta publicación de la foto, un día yo, que me puse una peluca rubia para esconderme en la calle, que iba caminando por la calle, no me gusta mucho que la gente me conozca, quiero disfrazarme, me pararon, me paró la policía, me pidieron documentos, que yo no estoy acostumbrada de ninguna manera, y me encontraron la foto, otra foto, de un testículo. De un testículo. Y me lo pusieron ahí, evidentemente. ¿De ahí se dijo que eras una pervertida, que andaba llena de fotos de testículos? Entre otras cosas. Pero también dicen que... ¿Y crees de quién era la foto del testículo que tenía? Ah, eso es lo que yo no sé. Yo no tengo la menor idea, eso en mi vida he sacado fotos. Bueno, pero uno es responsable de las cosas que lleva en su agenda, en su cartera, en su ropa íntima. No, pero es que tenemos que decir las cosas claramente. Les meten cosas en las carteras o en las valijas, cuando van a pedirte documentos te encajan algo ahí, y te explican lo que te sirve. Claro, claro, yo no tengo nada que ver con los huevos de nadie. Con los huevos de nadie. Claro. Entonces, bueno, la cuestión fue que yo dejé mi trabajo, me puse loca, me puse muy mal, porque estuve tres días detenida. Estuviste medicada. Claro, yo creo que eso viene de la venganza de Bernardo Vamos a hablar con todas las palabras Sí, si vos querés, sí Bueno, el asunto es que yo creo que ha sido una venganza de él Yo era amiga de Bernardo, mi esposo también Pero se dijo que vos habías tenido algo con Bernardo Antes del casamiento Que se iba a casar contigo y después se casó con esta chica Bueno, algo de eso sí hay Yo tuve mis relaciones con Bernardo Pero no fueron nada más que no pasaron de una a dos camas No, porque se dijo que tu conducta era una cosa de una mujer Despechada, que había revelado cosas simples No, no, la cuestión es la siguiente La foto esa del testículo ni siquiera es un testículo de Bernardo ¿Cómo no? No es un testículo de Bernardo Pero si se me ve ahí bien Eso es una hernia por el esfuerzo que ha tenido con esta esposa joven que tiene Que no es tan joven tampoco Pero que tiene que hacer esfuerzo él con la persona esta Claro, la diferencia Y le ha salido la hernia Pero de todas maneras ese no es el asunto Sino que él ha hecho todo el escándalo para vengarse contra mí Cuando la culpa la tiene el H10, por ejemplo Sí, que era muy santita siempre, como una nina Claro, bueno, yo era amiga de Bernardo Yo le conseguí, mi esposo tenía una fábrica de inodoros y de bidets Tan amigos éramos que cuando él se casó con esta chica joven Que nadie le llevó un regalo ni nada Con mi esposo le regalamos cuatro inodoros por baño le pusimos Cuatro inodoros por baño Y en un baño, el baño de ella, le pusimos un bidet femenino nuevo que sacamos con dos chorros que tiene Es para distintas presiones en uno y en otro Se puede graduar Se puede graduar Se puede programar Bueno, pero por suerte ahora estás libre de culpa y cargo Sí, sí, pero ¿cómo soluciono mi imagen pública? ¿Cómo te trataron en la cárcel? Y bueno, me han pegado, me han dado la ducha Las otras presas son terribles Yo me llevé bastante bien ¿Te llevaste bien? Sí, 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 porque dado que yo soy muy libre así Y tuvimos nuestras historias, hemos conversado hasta altas horas de la noche De rejas, todo De rejas Jugamos al básquet en el patio Y luego hice mucha labor terapia, los ayudé mucho con los libres, ese tipo de cosas Pero de todas maneras lo que yo quisiera es solucionar mi asunto Porque estuve internada, estuve cinco días internada en el nosocomio Me han empastillado y yo estoy muy nerviosa Porque decían que había que desintoxicarte Sí, pero eso es una mentira, porque yo jamás probé ninguna cosa de nada Lo que más tomo son aspirinas ¿Qué me vienen a decir? Claro Yo no sé qué... ¿De qué me están tratando de acusar entonces? De narcotráfico Sí, claro ¿De qué me acusan? No, no Eso es lo que yo quiero saber ¿Eh? ¿Quién? Yo quisiera hacerle una pregunta a la señora, si puede ser No, señorita, estamos haciendo un... No, no escucho No, que esto no es un programa con participación de la gente Bueno, yo soy estudiante de periodismo y quisiera preguntarle a la señora Porque yo estoy indagando el caso también ¿A usted está ocupándose del caso? Me estoy ocupando un poco del caso ¿Qué es lo que quiere saber? Yo quisiera preguntarle a la señora, ya que ella dice que no está involucrada En las fotografías del testículo de Neustar Sí, silencio Que yo tengo unos certificados que los pude comprobar que están firmados por Sara Facio y por Marco Zimmerman Que son dos fotógrafos argentinos donde ella ha hecho un curso de iluminación de genitales para fotografías en primer plano Señores, silencio que es muy serio Es... sí, es iluminación de genitales para fotografías en primer plano ¿Usted está acusando a la señora? Yo la estoy acusando, estoy viendo cómo la puedo acusar Señorita, usted lo ha averiguado de qué manera Usted ha entrado en los archivos y ha robado esto No, no, no lo he robado, le pregunté a Sara Facio No creo que Sara Facio haya dicho ¿Sara Facio es amiga tuya? Es amiga mía Gran fotógrafa, Sarita Yo he trabajado mucho en la revista Vogue, en revistas francesas, directora de arte Pero no hice nunca un curso de fotografía Y bueno, pero usted también se ha cambiado el nombre Porque a mí Sara Facio me dijo que hizo un curso y el certificado que le dio a usted Lo hizo poner como Carola Briones Yo no soy, yo soy Solange Huevón de Bernardo Entonces, yo no soy Carola Briones Carola Briones es hermana de Willy Briones ¿Cómo? Es hermana de Willy Briones Yo la conozco a Carola Briones Y bueno, entonces, algo hay ahí Usted se puso Carola Briones en un momento ¿A dónde quiere llegar usted, señora, con todo esto? Y yo quiero llegar a la verdad, yo quiero saber si ella es realmente la que ha sacado La foto del testículo de Neustar Porque yo soy amiga de Neustar Y yo quisiera saber No, 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 yo no saqué ninguna foto de ningún testículo, vuelvo a repetir Está claro lo que la señora dijo Pero ¿por qué en esta altura de mi vida me viene a revolotear de testículos por todos la cabeza? ¿Por qué estoy toda una cena de testículos por todos? Cálmese, cálmese, quédese tranquila No le haga brotar a la señora que vive en una cosa muy terrible Mire, explíquese y dé su nombre, por favor, primero y diga quién es ¿Quién es? ¿Quién la manda a usted? Bueno, yo soy estudiante de periodismo, yo ya lo dije y estoy indagando esto Todavía no me recibí Y soy Daniela Viacabo ¿Para qué quiere saber mi nombre? No, porque usted está haciendo una denuncia La señora acaba de salir libre, la justicia la acaba de dejar de salir de libertad Bueno, pero estoy haciendo una denuncia porque la señora está diciendo cosas que tampoco son... No seas impertinente, nena, además No, no soy impertinente Porque esta yo la tengo, Clara, ¿eh? Yo creo que es una... ¿Usted la conocía? Esta yo la tengo vista ¿Usted la conocía? Porque yo cerré la fábrica de mi esposo de inodoros Sí Y en un momento dado vinieron a mi casa todo un malón de empleados de la fábrica Y ella estaba encabezando la manifestación ¿Usted? Me derrumbaron la casa, me derrumbaron la casa ¿Es cierto? No, no, eso es mentira Y ahí estabas vos, flaca Mentira, eso se está defendiendo... Queremos saber si esto es una cuestión personal suya, señora Bueno, esto yo aprovecho que es televisión abierta para expresarme y para decir todas las denuncias que yo tengo sobre esta mujer Yo tengo, aparte, otras denuncias más, que es la que ocurrió el 13 de febrero del 87 en el circuito KDT ¿En el circuito KDT? Sí ¿Qué pasó en el circuito KDT? ¿Qué pasó en el circuito KDT? Lo del circuito KDT cuando usted estaba encerrada en uno de los gabinetes del vestuario de hombres ¿Qué es lo que pasó ahí? No, 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 no es verdad Ah, yo jamás, no, no fui al circuito KDT, ¿para qué voy a ir al circuito KDT? Mostrame las fotos, a ver A ver Permiso A ver Mostrame las fotos, a ver ¿Tiene fotos? Porque si tiene fotos las tendríamos que ver, ¿eh? ¿Estas son fotos del testículo de los deportistas? No, no, esta no, esta no sirve, no es verdad esta foto de ninguna manera Entonces eso es lo comprobante ¿O no tiene otra? ¿Tiene otra? A ver ¿Tiene otra? Estos son de los jugadores de Boca A ver ¿De dónde sacaste las fotos estas? Esto no lo podemos mostrar, ¿eh? No lo podemos mostrar ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Yo no voy a tolerar este tipo de cosas! ¡Señores, silencio! ¿Qué le pasó? ¿Qué es el dragón? ¿Mi cartera está por ahí? ¿Esta es? ¡Mirá, flaca, eh! ¡No, mi cartera, por favor! ¡Allá está! ¿Esta quién la mandó? ¡Fanny Mandelbaum! ¡Ay, no sé! ¡Usted dice que la conocía de antes! Yo estoy muy alterada, puedo llegar a cualquier tipo de cosa, eh! ¡Se me cayó una pulsera valiosísima! ¡Y devolvérmela! ¡Volvérmela! 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 ¡Se la vi agarrando, ve! ¡El que no corre, vuela acá, eh! ¡Con 18 pilates! ¡Vilá, flaca, eh! ¡Si querés que te reviente la jeta! ¡Te reviento la jeta, eh! ¡Tengan cuidado con el arma! ¡Van arriba, eh! ¡Tengan cuidado con el arma! ¡Yo soy de la Policía Federal, si me está cayendo la pollera! ¡Ah, no! ¡Esto, yo he vivido! ¡Terrible! ¡Esta mujer tiene que ir detenida! ¡Escuchame la cosa, ¿qué estás diciendo? ¡Tiene que ir detenida! ¡Que anda con el arma! ¡Que las armas las carga el diablo! ¡Y está armada! ¿Por qué razón no puedo disparar? ¡Los policías! ¿Qué policías? ¿Qué está diciendo? ¡Los policías! ¡Que no te me vas a mandar! ¡Está loca! ¡Que llamen a los policías a PEC! ¡Que llamen a alguien! ¡Cuidado! ¡No! ¿Querés que me mate? ¿Querés que me mate? ¡No! ¡La cabeza me anujó! ¡Cuidado! ¡A mí no me llevan, eh! ¡No, no, no! ¿Querés que me suicide? Va a haber un juicio. ¿Culpa suya? Se va a matar esta mujer acá en cámara. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¿De qué me acusás? Va a haber un juicio. ¡Cálmese! ¿De qué me acusás? ¡Cálmese! La justicia está... Tiene todas las manos de la justicia. ¿Vos sos de la policía? Soy de la policía, sí. Me mato. Quiero decir la verdad. ¡No! ¡Yo presa no voy! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Viene una rehén! Bueno, vaya... ¡Presa no voy! Bueno, váyase... ¡De qué me acusás! ¡Baje, baje! ¡No le disparen! ¡La policía! ¡La policía! ¡Cuidado, cuidado, señora! ¡La va a matar! ¡De qué me acusás! ¡No, no anda el... ¡Ahí están los agentes! ¡Venga, venga! ¡Por favor! ¡Llévensela! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡No mueren! ¡Cuidado! ¡Ahí está muy bien! ¡Se la llevan! ¡No! ¡La cárcel del robo! ¡No! ¡No! ¡Déjenmela en cámara! ¡Déjenmela en cámara! ¡Soy culpable! ¡Sí! ¡Soy culpable! ¡Sí! ¡Soy culpable! ¡No! ¡Presente! ¡Y bueno! ¡La justicia! ¡La justicia! Bueno, señores, atención. Atención, señor director. Miren qué vuelta que ha tenido este caso. Venía inocente. La justicia la había dejado libre. Y acá, gracias a la señora... ¿No nos dijo su nombre? ¿Sí? Sí, sí. Daniela Viacaba. Viacaba. Gracias a usted. ¿Usted qué rango tiene? ¿Qué rango tiene la policía? No. En la policía soy nada más que secretaria. Secretaria. Sí. Sí. Y estoy estudiando para periodismo. Espero que con esto... ¡La cabuchona! No queremos terminar... ¡Pará! No queremos terminar la nota así. Prométanos que si la sueltan, usted se va a quedar tranquila. Como una persona. Suéltanla. Suéltanla. Por lo menos... Somos civilizados. La señora no la va a agarrar ni nada. Ay, pobre. Vense la mano. Háganse a mí. No, no. Cuidado. Mira, se ven. Suéltanme. Me tranquilaste. Yo no. Le dije que la soltaran. Se la llevaron, señor director. Se la llevaron. Pobrecita. Realmente pobrecita. Así. Esta ha sido la real realidad de lo que está pasando hoy. Televisión abierta. Esto pocas veces se ve en televisión. Ahí están los documentos. De allá. Ahí están los documentos. Está gritando de allá. Están todos los documentos tirados acá en el piso. Hasta la semana que viene, señor director. Muchísimas gracias.